En un anterior video le decía que no importa de qué se trate su boletín electrónico, no importa qué tan bien bonito, bien diseñado o presentado este sea, no importa qué tan bien lo gestiona, no importa qué tan simpático o simpática sea usted, no importa que usted sea un experto en la materia, no importa que tenga un millón, dos o diez millones de suscriptores, lo más importante de cualquier boletín electrónico es el contenido. ¿Qué tipos de contenido puede utilizar usted para difundir en su boletín electrónico? Usted es quien conoce el perfil de sus suscriptores y en base a la planeación estratégica inicial, usted es quien decide el giro que quiere darle a su publicación, sin embargo, le voy a dar una serie de sugerencias. Contenido editorial Usted será percibido por sus lectores como el experto en el tema. Con el tiempo, empezarán a confiar en sus opiniones, en sus recomendaciones. Por tanto, usted debe explotar, en el buen sentido de la palabra, este fenómeno editorializando los contenidos. Use la editorial para compartir sus puntos de vista. Use la editorial para establecer relaciones con sus lectores. El artículo principal Sin duda, este es el componente más común y principal de los boletines y el de mayor importancia, pues él es el que contiene los mejores contenidos. Le recomiendo que no escriba o incluya artículos muy extensos y asegúrese que el tema es pertinente con la temática que usted maneja. En particular, me gusta incluir artículos didácticos, material que aporte luces sobre una problemática o aporte soluciones concretas a mis lectores. El artículo debe ser original. No se dedique a publicar contenidos que aparecen por todas partes. Noticias e historias Mantenga a sus lectores actualizados con las últimas noticias de su sector. Informe sobre eventos o acontecimientos que van a ocurrir en el futuro cercano. De acceso a recursos valiosos Dado que usted es considerado el experto en el tema, usted debe estar al tanto de todo lo que ocurre en su sector. Los lectores le van a agradecer cuando usted les pueda recomendar recursos valiosos, recursos útiles. Evaluaciones Ahora bien, es bien importante que usted se coloque en los zapatos de sus lectores. Este al tanto de sus necesidades. Guíelos. Dele sus evaluaciones y comentarios tanto de productos propios, de terceros, de software, del último libro, de la última canción, etc. Todo depende del contenido que usted maneje. Ahora, un boletín también es ideal para informar a sus lectores de las actualizaciones de su sitio web. Si hay algo nuevo en su sitio web, lo ha actualizado, hay nuevos productos, hay nuevos servicios, nuevas versiones de software, acceso a conferencias, próximos teleseminarios que va a dictar. Mantenga actualizados a sus lectores. Recuérdele las características de su web. Invítelos a que lo visiten nuevamente. Genere visitas hacia su sitio web. Sin duda, un boletín es la mejor manera de recordar a sus lectores que regresen una y otra vez a visitarlo. Otro recurso genial que utilizo es el uso de las entrevistas. Publique entrevistas bien sea en texto, en audios o en videos con expertos del sector. Este es un recurso que he venido usando con mucho éxito en mis diferentes boletines, pues dado que muchos de los suscriptores a la vez editan sus propios boletines, ellos tienen mucho que decir y todos tenemos mucho que aprender de la experiencia ajena. Eso sí, entreviste a gente clave, gente que tenga material para compartir, gente de la que usted y sus lectores puedan aprender. Guíe la entrevista de tal forma que sus lectores aprendan algo que no sabían o que no habían tenido la oportunidad de profundizar. Otra parte que es bien interesante es el contenido que sus mismos lectores le puedan proveer a usted. Recuerde que en pasados videos le hacía énfasis de incluir herramientas interactivas como foros, chats, teleseminarios, teleconferencias, pues esta es una excelente fuente generadora de contenidos. En un foro web, usted puede ver cuáles son las necesidades más inmediatas de sus lectores, qué temas están en actualidad, etc. Pero lo más importante son los aportes que sus lectores, bien sea preguntas interesantes o soluciones a preguntas de otras personas, de otros miembros de su comunidad. En MercadeoGlobal.com y en mis demás boletines, me gusta usar mucho este tipo de contenidos pues me genera y le genera a mis lectores sentimientos de comunidad, sentimientos de pertenencia. Los lectores se sienten no solamente que son espectadores, sino que son participantes activos de una comunidad. Otra gran fuente de generación de ideas para contenidos es la utilización de encuestas. No solo es buena idea encuestar a sus lectores sobre temas de interés y presentarles los resultados analizados, sino que también usted puede ofrecer los resultados de encuestas del sector, de su industria. Esto les permitirá estar constantemente actualizados y les permite tener una radiografía actualizada de su sector. Ya en anteriores videos le di muchas ideas de dónde encontrar información y qué tipos de contenidos incluir. Algo bien importante es que usted genere sus propios contenidos. Si usted realmente es un experto en la materia y tiene la capacidad y el tiempo de escribir contenidos valiosos e interesantes con cierta regularidad, hágalo. Si usted es un experto en el tema pero no cree tener la capacidad para escribir, no se asuste, inténtelo. En menos tiempo del que se imagina, estará escribiendo con facilidad. Mi anécdota personal, jamás, realmente jamás me imaginé tener la habilidad para escribir. Siempre me ha apasionado transmitir conocimientos y experiencias pero nunca lo había hecho de forma escrita. Siempre me consideré bueno para transmitir información de forma oral pero jamás escrita. ¿Qué pasó? Cuando me aventuré en el mundo de internet y al ver el potencial que dicho medio me daba, empecé a escribir para plasmar mis ideas en papel y desde ese momento me picó el gusanillo de escritor y no he podido parar. Ahora que estoy utilizando tecnología de audio y video me siento mucho más cómodo haciéndolo pero ese gusanillo por transmitir conocimientos aún sigue allí. ¿Por qué es importante que usted escriba o que genere audios o que genere contenidos? Muy sencillo, porque usted es experto, es el experto y así es como usted quiere que lo perciban sus lectores porque sus lectores son sus clientes potenciales, sus lectores son sus prospectos. Ahora, una parte bien bien interesante y uno de los errores que con mayor frecuencia se cometen es que el editor del boletín no le imprime su propia personalidad al boletín. Se limitan a colocar artículos de terceros, se limitan a colocar publicidad, se limitan a proveer enlaces, se limitan a proveer contenidos sin dar su propio criterio, sin darle su propia personalidad. No editorializan los contenidos, redactan los contenidos de forma impersonal, no le imprimen ningún sello personal. Recuerde que a sus lectores les gusta saber que están tratando con una persona de carne y hueso, les gusta saber que hay alguien detrás de ese sitio web o de esa publicación, alguien con quien pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, alguien que puedan contactar y eventualmente confiar. No tenga miedo de darse a conocer, no tenga miedo de cometer errores, todos lo hacemos, los va a cometer, ¿acaso no todos nos equivocamos? Por supuesto que sí, debe ser consciente que no todo lo que usted diga, predique o haga va a ser aceptado por sus lectores. En ocasiones, algunos se van a sentir ofendidos con lo que usted dice y seguramente van a cancelar su membresía o su suscripción al boletín. No se traumatice, al fin del cuentas estas personas tampoco le van a comprar nada, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Mi recomendación final, sea una persona real, imprímale a su publicación un toque personal, sea usted mismo, sus lectores quieren tener contacto con personas reales, que tengan criterio, que opinen, que generen inquietudes e incluso que cometan errores. Si usted ya lleva un tiempo como suscriptor, ha visto mis errores, la forma que los ha abordado y la creibilidad que tengo entre mis lectores es precisamente por reconocer esos errores, por afrontarlos y por enmendarlos. Ahora, a la par de la personalidad, van los contenidos. Un boletín no solamente debe ser una carta comercial ni nada más. Los mejores boletines son aquellos que ofrecen material valioso y asistencia de calidad. En Internet es un hecho que quienes comparten información valiosa a sus lectores tienen mayores probabilidades de mantenerlos en sus páginas web y, obviamente, generar visitantes constantes. Aún más, si usted vende algo en Internet, un buen contenido le dará a sus visitantes y potenciales clientes la confianza y credibilidad que buscan antes de realizar cualquier tipo de transacción. No se limite a enviar material por enviar material o por cumplir con las fechas prometidas. Es preferible que no envíe nada y que enviar material de relleno. Y recuerde, el derecho de autor y la propiedad intelectual también existen en Internet. No se dedique a plagiar contenidos. Le habló Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com